Ante las versiones que indicaban que el gobierno analiza la posibilidad de ir a una muerte cruzada disolviendo la asamblea y generando un adelanto de las elecciones el régimen lo descarta y señala que no se ha contemplado ese escenario bajo ninguna circunstancia comunicados oficiales y ministros así lo hicieron saber Lenin Artieda con el tema Que luego del archivo de la ley de crecimiento económico por una mayoría legislativa coyuntural En el palacio de gobierno se analizó la posibilidad de disolver la asamblea e ir a muerte cruzada se divulgó por medios internacionales Allí se indicaba que el ministro de ambiente Raúl Edesma lo planteó en medio de un discurso pero él dice que no ha dicho lo que dicen que dijo ¿Y qué fue lo que yo dije? Lo que yo dije fue que obviamente había un anticipo de campaña electoral visibilizado en la conducta de algunos de los congresistas de los asambleístas Ningún ministro, ni el ministro Pérez porque revisé la entrevista que él dio ni el ministro Edesma de ninguna manera y bajo ningún concepto en sugerido el adelanto de procesos electorales La muerte cruzada está contemplada en el artículo 148 de la constitución donde se señala que el presidente de la república podrá disolver la asamblea nacional cuando a su juicio esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la corte constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna ¿Pero qué? Una cosa es que esté allí la herramienta constitucional y otra muy distinta que la vayan a utilizar indicaba la ministra de gobierno María Paula Romo No, el gobierno no está analizando un adelanto de elecciones no es eso lo que está analizando el gobierno el gobierno lo que está haciendo es encontrando buscando y encontrando las soluciones para lo que necesite el país La idea de la muerte cruzada tomó fuerza con el archivo de la ley de crecimiento económico porque durante el tiempo en que se convocan a nuevas elecciones y hasta la instalación de una nueva asamblea nacional el presidente podría previo dictamen de la corte constitucional expedir decretos leyes de urgencia económica que luego podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo pero el gobierno insiste en que no y entonces que ellos presentarán una nueva propuesta de carácter económico ante esta misma asamblea la que ya le dijo que no